¡Cantela! ¡Aquí es el salto! ¡Aquí es el salto! ¡Aquí es el salto! ¡Escucha bien! ¡Lo suelo! ¡Lo suelo! ¡Cantela, canterina de la bella! ¡Nos vuelven tan tranquila sin mochichar! ¡Cantela, canterina de la bella! ¡Lo suelo que leyenda de la bella! ¡Cantela, cantera! ¡Cantela, cantera! ¡Que siempre estaba pendiente! ¡De todo lo que hiciera! ¡Maldita! ¡Escucha bien! ¡Escucha bien! ¡Los partiales los dos! ¡Cantela, cantera! ¡Cantela, cantera! ¡Cantela, cantera! ¡Cantela, cantera! ¡Gracias!